3, 2, 1... Bien, pues os voy a presentar nuestros coches. Nos presentamos con dos Pandas Marbella, de los años 94 y del 88 respectivamente, que por lo tanto tienen 22 y 28 años de edad. Uno es de carburación atmosférica básica y sistema de encendido por platinos, con delco, y el otro con ayuda de encendido electrónico, que se suele denominar como monopunto. Su cilindrada es de 903 centímetros cúbicos, con cuatro cilindros, llevan los dos caja de cambios de cinco velocidades, más la marcha atrás. Tienen también una pequeña diferencia entre uno y otro, pero son muy similares. Tienen 42 y 41 caballos de vapor, respectivamente, y nos corresponden los dorsales 104 y 116, puesto que ya estamos inscritos. El 104 nació en Guipúzcoa y se puede decir que es de la familia. El 116 nació en Lugo y tuvimos que desplazarnos a por él, pues valorando el estado, nos pareció que tenía buen precio y demás. Ahora ya estamos con los preparativos y reparaciones, que como es de suponer, se llevan muchas horas de trabajo. Puntualmente, a partir de ahora, os iremos enseñando la evolución y comentándoos todo lo que vamos haciendo. Gracias. Gracias.